Música Ay que aburrida mañana Quisiera Quisiera tener Vita 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 Te estas vengando de lo que te hice Vita voy a ir a tu casa Y la voy a flotar Ya sabes lo que te espera Vita que vengativo eres Vita te hago boom No Tu me has rompido la casa Yo te tengo que romper la casa Vita tu en regla Te hago boom Vita Papá Lo siento papá Vita mira lo que haces Ala Papá donde quedo Vita Que has hecho ¿Dónde estabas Vita? No se Ahora hasta que aparezca 20 años Acá estas ya te vi Mira ¿Lo ves? Hola Vita Hola Vita Hola Vita Hola Vita Yo estoy bajo tierra Ahora me estoy moviendo Si ahora si ves que te estas moviendo Ya te estas moviendo Ya te estas moviendo Ustedes no Chicos ¿No les parece un día aburrido? Un poco un poco ¿Qué? Esta es lag Lo se ¿Qué quieres hablar? Mira como estoy llorando Pobrecito Mira La niña tiene la Y no me maten más No te vamos a matar Cálmate Mira veo dentro de él A ver que tiene dentro No tiene nada No tiene nada ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¡No! Mira Otra Papá Mira lo que haces con la canta No me la creo Papá ¿Ves eso? Era por matarme Papá ¿Y dónde quedó el papá? Papá Se fue para otro universo Papá Acá vas Matar Me voy Papá Mita Mita Vete ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te está pasando a ti? Venga acá Mita Muera tranquila Muera Mita ¿Dónde estás? Perdóname ¡Ven de acá, amita! ¡Perdóname! ¡Ven de acá! ¡Perdóname, por favor! ¡Te estoy esperando! ¡Ponte delante de mí! ¡Hola! ¡Ven de acá! ¡Se prendió esto! ¡Ven de acá, amita! ¡Te estoy esperando! ¡Hola! ¡Ven de acá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡A frente! ¡Dónde fue mi casa! ¡Yo lo reemplazo! ¡Hola, amita! ¡No! ¡Delante, que te voy a matar! ¡Dónde estás, amita! ¡Ven de aquí! ¡Vuelo! ¡Ahora, perdóname, por favor! ¡No se quiere! ¡No puede venir por ella! ¡Estoy me rompiendo en la casa! ¡Lo único que haces! ¡Tracolad! ¡Hola! ¡Está rompiendo! ¡Aaah! ¡Ven de acá! ¡Eso! ¡Y eso! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Que no me enteré! ¡Que me rompió! ¡Todo! ¡Eres un tonto, Vita! ¡Eres un tonto! ¡Chicos! ¡Es una niña! ¿No tenían algo que decirme? ¿Qué? ¿Qué quieres que te digamos? ¡Que me des tu cosita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame tu cosita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame tu cosita! ¡Eh! ¡Debería de hacerlo! ¡Baila, baila! ¡Dame tu cosita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame tu cosita! ¿Debería de hacer qué? ¡Si ni siquiera sé que estás cantando! ¡Eh! ¡La canción de Dame tu cosita! ¿No has escuchado el reto? ¡No! ¡No la conozco! ¿Cuál es? ¡Es el nuevo que se está haciendo viral por todo internet, YouTube, los medios, las redes sociales y en todo lado! ¡Pero no sé qué es! ¡No he escuchado esa canción! ¡Chicos! ¿Ustedes han escuchado esa canción? ¡Díganmelo por los comentarios! ¡Dame tu cosita! ¡Ya lo he escuchado, chicos! ¡Tienes que hacerlo! ¡Si no, no eres de nosotros! ¡Pero yo no entiendo! ¿Yo dónde estoy? ¡Aquí con nosotros! ¡Aprender todo lo que ha roto! ¡Mira cómo está! ¡Mira, mira! ¡Hazte la otra puerta! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame tu cosita! ¡Eh! 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 Porque serás un tonto que rompe mi casa! ¡Huala! ¡Madre mía, Willy! ¡Vita! ¡Una pregunta! En los comentarios me dijeron que te pregunte si te gusta Lorena. ¿Quién es Lorena? ¿Quién es Lorena? ¡No! ¿Quién es Lorena? ¿Quién es Lorena? ¡No! ¿Quién es? Vita, los amiguitos y bebecitos me dijeron, pregúntale a Vita si le gusta Lorena. ¡Lorena! Creo que yo no estaba a ser en colegio. ¿Es verdad? ¿Y quién era ella? ¡Quién es Lorena, Vita, por favor! ¡Vita, Belalcázar de las Flores, Ortega, Orteez! ¡Hola! 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 Vita, te estoy preguntando quién era ella. ¡Ahora estás celosa! ¡Una del colegio! ¡Ahora estás celosa! ¿Y por qué dicen que te gustaba? ¡No me gustaba! ¡Vale! ¡Ahora estás celosa! ¡Cállate tú! ¡Que te voy a hacer un último pum! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Eso es un terío! ¡Pero fíjate! ¡Se rompió! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya, chicos! ¿Alguien me puede decir cómo es el reto ese que estaban diciendo ustedes? ¡Me vale tu cosita! ¡Eh! 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 ¡Empieza! ¡Déjame salir! ¡Wala! ¡Está encerrada! ¡Uy, la chabal! ¡Uy, la chabal! ¡Está matando a ella misma! ¡No, Mora! ¡Mora, por favor! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me morí! ¿Qué pasó? ¡Me he muerto! ¡Ya cállense todos! No sé de qué están hablando, no conozco esa canción Pero parece que se la letra Mejor que ustedes ¡Te retamos! ¡A bailar! ¡Y cantar! ¡Dame tu cosita! ¡Y si lo haces! ¡Vita! ¡Eva! ¡Te va a dar un abrazo! ¡Pero yo no quiero ese premio! ¡Yo no quiero ese premio! ¡No, no quiero ese premio! ¡Dame otro premio! ¡No sé! ¡Dinero! ¡Dite, Fernando! ¡Te lleva a comer! ¡No! ¿Sabes tú si Fernando no está en este momento? ¡No, pero pues! ¡No! ¡Ey! ¡Después lo hablamos con él! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago porque soy mejor que ustedes! ¡Pero, pero! ¡Oh, no! ¡Pero oigan! ¡Yo no sé cómo se baila eso! ¡Yo no sé la canción ni siquiera! ¡Ustedes cómo pueden! ¡Mira, mira, mira! ¡Vita, dile dónde hay que ir! ¡Ustedes ayuden! ¡Díselo tú, díselo! ¡Díselo, Vita! ¡A lo del hospital! ¡Al consejero! ¡Mira! ¡Vita! ¡Al lado del hospital! ¡Sí, tenemos que ir al lado del hospital donde el consejero! ¡Él te va a dar algo que te vas! ¿Y ustedes sí? ¿Tú crees que si voy al consejero él me ayude? ¡Obviamente! ¿Tú crees que no? Bueno, entonces no voy al consejero. A ver si hago el reto y hago el reto. ¡Y soy mejor que ustedes! ¡Por qué no! ¡Ah, venganme a que lo mejor! ¡Venganme 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 a que lo mejor! ¡Se enojó! ¡Aquí mora por acá! ¡Hola, consejero! ¡Hola, consejero! ¡Hola! ¿Me están imitando? ¡Sí! ¿Eh? ¿Estás qué? ¡Te estamos imitando! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¿Qué es la que quiere? ¡Dame tu cosita! ¿Qué? ¡Sáquenla del co... ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser! ¡Que yo pueda! ¡Pueda hacer el reto de dame tu cosita! ¡Les recomiendo correr! ¡Entre! ¡Ah! 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 ¡Se suicidó! ¡Chicos! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Él nos advirtió! ¡Vengan para acá! ¡Chicos! ¡Aquí está! ¿Una vez que me ponga esto? ¡Van a ver! ¡Que yo voy a bailar mejor que ustedes! ¡No! 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 ¡La canción de dame tu cosita! ¡Baila! 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 ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Vale! ¡Mejor que ustedes! ¿Qué pasó? ¡Oh, sí! ¿Qué quieres que te diga? Mucho mejor Ya ven, chicos, si les gustó mi baile Dejen su like y en los comentarios Díganmelo también si les gustó A ver, ahora bailen ustedes A ver, Tim, vas Ahí va, dame tu cosita Pum, pum, pum Mira, mira esto, mira esto Salí volando Ahora ahorita tú Mira, dame tu cosita Dame tu cosita Hola, hola, hola Qué feo bailas, Vita Y listo Qué feo bailas, Vita Ahora con esto Me voy al infinito Y más allá Nos vemos